Nada te turbe, nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te turbe, nada te espalda, sólo dos costas. Nada te turbe, nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te turbe, nada te espalda, sólo dos costas. Nada te turbe, nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te espalda, Dios no se muda, sólo la paciencia, todo lo alcanza. Nada te turbe, nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te turbe, nada te espalda, sólo dos costas. Nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te espalda, quien a Dios te dé la malencalda. Nada te turbe, nada te espalde, sólo Dios va a amar. Nada te turbe, nada te espalde, bien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espalde, sólo Dios va a amar.